¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? Fue sin querer Que tu orgullo herí ¿Qué voy a hacer? Si tú me dejas Sin tu amor ¿Qué será de mí? Ya un sol no habrá Como el de ayer Ni un cielo azul Ni un atardecer Ya no he de ver Si tú te vas Amanecer Jamás ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si todo ha muerto Si para mí Ya no hay bien Ni más El mundo está Sin ti desierto Sin tu amor Todo me da igual Ni el más allá Me importa ya Tú eres el fin La eternidad Todo es igual Para los dos Y que darás Y que darás Tu adiós ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú me dejas ¿Qué voy a hacer? Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti